¡Muchachos, ven acá! ¡Por Cristo, para mí de pie! ¡Qué bella eres, ñeca! Lástima que pierdas el tiempo con el inútil del Miguel Ángel Marino. ¿Ves? Ahora te vas en un avión que arranca hasta quién sabe cuándo y yo sin poder besarte. Yo te apuesto que si tú mío lo hubieras permitido te hubieras enamorado de mí. ¡Inamorable! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Qué bruto eres! ¡Qué bruto eres! ¡Qué bruto eres! Después de toda la confianza que te habías ganado conmigo y vinieras a cometer una estupidez con una estupidez. ¡No estás rata! Omar, aquí tienes tu dinero. Acabas de perder toda la confianza que te añadió y yo acárate. ¡Miserable! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelva, mi mía! ¡Vuelva, mi amor! ¡Ay, Dios mío! Ya, ya, ya. Tranquila, tranquila, que ya estás con tu hermano. Y ya tu hermano se... se encargó de ahuyentar a esa rata. Al potro y al aprovechador ese que... que te querían hacer daño, muñeca. ¡Ay, muñequita! Mira, yo sé que tú en este momento no me entiendes, muñeca. Pero cuando tú estés bien lejos de estos... de estos marginales... tú me lo vas a agradecer. Tú me lo vas a agradecer, le vas a agradecer todo esto. A tu hermanito que te cuida, muñeca. A tu hermano que te quiere y que te cuida. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, definitivamente a los integrantes de la Copérnico nos van a tener que echar un baño con Cariaquito, como dice mi mamá. Ella quería quedarse sola para hablar con el río. El potro se puso inquieto, fue a buscarla y vio cuando se la estaban llevando. Esa sofrinita que es toda muñequita. La debe estar pasando muy mal. No, no te creas. Ella es flaquita, pero bien inteligente. ¿No viste cómo patea? Yo creo que ella no se les va a poner tan fácil a ella. Se va a ir postrado sin poder hacer nada. Lo menos le dijeron a la policía. No. Rogelio dijo que antes de hacer eso había que peinar bien la hacienda. De todas formas, hay que esperar las 24 horas de rigor. Profe, le dejo mi guardia. ¿Y tú, Mauricio? Cuidado, se vuelve a meter la patria. Muy rica tu visita, mujer, 20 puntos. Que se repita. ¡Da la cara, Dionisio! ¡Cárate! ¿Dónde te metiste? ¡Comportate como hombre, chico! ¡Ya va, Miguelana! ¡Dionisio no está! ¿Qué pasa? ¡Sál de aquí! ¡Dile a tu marido que salga, Dionisio! ¡Cárate! ¡Te voy a partir esa cara! ¡Ay, ay! ¿Dónde estás, chico? ¡Chico, ¿de qué estás hablando tú? ¿Qué pasa, Miguelana? Mira, yo te agradezco, Tibisay. Escúchame, yo te agradezco que no seas cómplice de esta porquería. ¡Ya te... ¿Dónde está tu marido? ¡Ay, me tienes asustada! ¿Qué pasa? Bueno, resulta ser que Dionisio Cárate se robó a la muñeca. ¿Qué te parece eso? Para separarnos. ¿Qué te parece? ¿La muñeca está desaparecida? Sí, sí. Resulta ser que yo vi cómo se la llevaron del río y se montó esa camioneta. El propio hermano de la muñeca se la robó. ¿Estás así, potro? ¿Por qué? Mira, por favor, yo te agradezco que dejes la preguntadera de idioteses. Compórtate. Te estoy preguntando dónde Carrizo está tu marido y qué barrio de la muerte está. Pero necesito verlo para partir de la cara, chica. Pero, Miguelana, tú no ves que yo me la paso aquí encerrada. ¿Cómo vas a ver yo dónde está él? Por favor, yo te agradezco. Dime dónde está. Mira, para empezar me vas soltando ya y te me calma que la pasión te tiene como loco, chico. Yo sé que Dionisio no está nada contento con lo tuyo y de Fabiola, pero de ahí a que le haga algo malo a su hermana, a la niña de sus ojos, pues eso sí que no, Miguel Ángel. No. Ay, pero... Pero, ¿qué pasó? ¿Qué... ¿Qué es? ¿Qué... ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 ¿Dionicio, tu hermano? ¿Dónde se cree que me secuestró y me drogó? ¿Dionicio, Carlos, pero cómo fuiste capaz de hacer algo así? ¿Cómo, Dionicio? ¿Por qué? Porque tú, tú, mi hermano, yo eso nunca te lo voy a perdonar, ¿oíste? ¡Nunca! ¡Nunca! Muñeca, muñeca, a mí no me importa si me lo vas a perdonar o no. Pero ya que no entendiste por las buenas, ahora te va a tocar entender por las malas, ¿ok? ¡Muñeca! ¡Muñeca! Pero, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Para que tú me hicieras todo esto, ah? ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Mamá, papá, no hay que vivir! ¡Muñeca, suéltame! ¡Suéltame! Muñeca, muñeca, ya, 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 ya. Perdás el tiempo llamándolo porque no, no te va a servir de nada. Y ese miserable no va a llegar aquí. No va a venir. Muñeca, muñeca, quédate tranquila porque yo no voy a permitir que ese miserable vuelva a estar a tu lado. Tú te vas a ir a Canadá. Y no lo vuelves a ver nunca más, muñeca. ¡Celebran la vida! ¡Celebran la vida! En homenaje a los grandes de la televisión, Yanis Chimaras, siempre entre nosotros, domingo 2 de la tarde.